La estudiante de la escuela de bachilleros plantel Pedro Escobedo de la Universidad Autónoma de Querétaro, María Valeria Luna Araujo, logró su boleto para los Juegos Nacionales luego de tomar parte en los macros regionales. Valeria Luna compitió en cinco rondas contra ajedrecistas de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Guerrero. Al final se ubicó en la cuarta posición logrando su boleto para los nacionales. Valeria Luna también asistió al campeonato de ajedrez organizado por la Comisión Estatal para el Desarrollo del Deporte de la Educación Media Superior, la CEDEMS, Deportes RTQ.